Díganme a mí Si adormenta spesso con Enrico Pescu Si adormenta piano con telecomando in mano sul divano Sul pavimento Si adormenta tradimento Con gli occhiali storti e brutti e perdi eppure sporti ¡Suscríbete al canal en la máquina que escucha! ¡Le patate fritte que te hacen dar un reclamo como fossero sirene! ¡Tú te a formar de divano! ¡A Milano! ¡A Torino! ¡Sorta de culo! ¡A Torino! ¡A Torino!